A la hora de ir a ver esta camiseta, ¿cuál es tu aportación? Mira, la verdad que, si yo soy sincera, esta camiseta en específico la he aprobado, pero es verdad que he estado embarazada, acabo de tener un niño hace un mes y medio y me ha dado poco tiempo a, ¿cómo se llama?, a involucrarme, pero me la han mandado, me pareció ideal y mira. Cuéntanos, ¿cómo ha revolucionado la familia la llegada del pequeño Enrique? Pues muy bien, la verdad que no te da todos locos, estamos encantados con él, es más mono, pero bueno, yo soy la madre, que voy a decir, y muy contenta, la verdad que feliz. Hace un mes y medio fue todo bien, fue todo estupendo, ¿no? Sí, gracias a Dios, todo fenomenal, sí. En un momento tuvisteis que ir a Estados Unidos, ¿no? Sí, al final, bueno, no, al principio era la verdad que el bebé siempre iba a nacer aquí en España, pero al final, bueno, fue un cúmulo de circunstancias, en enero decidí irme y bueno, muy contenta, muy bien. Contó Luis Alfonso a la prensa, que había ahí como un problemita que tenías, pero no hubo problemas, ¿no?, en el parto. No, gracias, todo salió bien, todo salió perfecto, pero un tema de salud mío y nada, nada de importante, gracias, estoy fenomenal a la que estoy y salió todo bien, pero muy contenta. Oye, los hermanos, cuéntanos, ¿cómo han recibido al nuevo inquilino de la casa? Muy bien, la verdad es que encantados, Eugenia ya es como la madre, o sea, yo pasé a ser abuela directamente y los pequeños muy bien, muy contentos, así que muy bien. ¿Parecidos? ¿Podemos hablar de parecidos? Pues, si te soy sincera, es el menos por Bob Martínez Bordínez, o sea, tengo que decir que salió, parece que salió un poco más a mi lado, cosa que me parece muy bien, porque los otros tres son el calco. Cuatro niños, ya son muchos niños, ¿eh?, en una casa, cuéntanos cómo te arreglas. Pues, mira, la verdad es que bien, pero es verdad que ahora el niño está muy pequeño, estoy mucho con él y, bueno, tengo que encontrar el balance entre todos, pero estamos encantados, todos me meten la mano y, bueno, muy cansada, como cualquier madre que tiene un niño de un mes y feliz. Claro, es lo que te decía, digo, ojeras ojeras no te vemos mucho. Ay, es que el maquillaje va a ser maravillas. Porque tú miras el pecho. Sí, entonces, claro, cada tres horas y media es bastante absorbente el tema, sobre todo cuando tienes tres mayores.